Cariño, si te vas, no vayas a olvidar lo que aquí vengaste Tu esposa siempre fiel, tus hijos y tu hogar por quien los cambiaste Me duele de verdad que trates de encontrar otro amor igual Seguro que en la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Seguro que en la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola No sé lo que pasó con este gran amor que un día me juraste No sé si terminó o por qué no es mi Dios y solo me engañaste No puedo comprender, te extraño proceder y este desamor Si todo fue mentira, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola No te vayas ahora No te vayas por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora ¡Gracias! ¡Gracias!